¿Qué es la certificación de los productos orgánicos? ¿Qué es la certificación de los productos orgánicos? ¿Por qué es la más reciente? ¿Por qué llega tan tarde? A ver, en términos de origen, ¿no es cierto? Casi todas tienen el mismo origen en cuanto a fecha. Lo que lo distingue, ¿no es cierto?, como te decía hace un momento atrás, es que son respuestas a estas agriculturas industriales, a esta agricultura convencional. Entonces, surgen con la lógica, ¿no es cierto?, y con la inspiración del lugar de quien las promueve. ¿Y en el caso de la biodinámica? En el caso de la agricultura biodinámica es la aplicación en la agricultura de principios, de ciertos principios, que en su momento los promovió una persona que se llama Rudolf Steiner, que es de origen austrohúngaro, ¿no es cierto?, pero que vivió mucho tiempo en Alemania. Esta persona es inspirada en ciertos principios y un poco también hacia la crítica, hacia el método científico, como una manera imposible de abordar la agricultura de manera holística, que plantea que agricultura, naturaleza y hombre están unidos, ¿no es cierto?, él elabora ciertos principios y esos principios, ¿no es cierto?, están basados mucho en la teosofía, ¿no es cierto?, a partir de los cuales... O sea, esto es más allá que una agricultura productiva. Exactamente, por eso te digo, si de estas cuatro, si tú consideras los fundamentos de cada una de ellas, ¿no es cierto?, la agricultura natural y la agricultura biodinámica tienen un fundamento más bien filosófico que científico, a diferencia de la orgánica, y la permacultura que tiene un fundamento más bien científico que filosófico, siendo que todas hacen una crítica a la manera... El nacimiento es el mismo, las consecuencias de esa respuesta varían y en este caso es mucho más completa. Claro, mira, debes entender que la agricultura natural se hace conocida, ¿no es cierto?, a través de los postulados de un japonés, te apellido Fukuoka, la permacultura a través de Bill Mollison, que es un australiano, ¿no es cierto?, biológica, orgánica y ecológica en el resto de los países occidentales de Europa, ¿te fijas?, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú importas estos estilos de hacer agricultura? Obviamente tienes que hacerle las aplicaciones que corresponden, las adecuaciones... De acuerdo al entorno... Lo más probable, o sea, no es lo más probable, es muy cierto, ¿no es cierto?, que las aplicaciones, tanto de la agricultura biodinámica como la permacultura, que también ha tenido un crecimiento muy grande aquí en Chile, ¿cierto?, se ha adecuado a las situaciones y al contexto en el cual se están desarrollando. La biodinámica, ¿cómo ha crecido tanto en Chile? ¿En qué se ha notado ese crecimiento? Mira, me atrevería a decir que la agricultura biodinámica ha tenido el mismo crecimiento, no tan grande como la agricultura orgánica, pero sí de manera exponencial, y yo lo asocio, ¿no es cierto?, se lo atribuye, se lo atribuyo a que existe un mercado para aquello. O sea, no solamente es una agricultura que se produce para aquellos que quieran alimentarse, ¿no es cierto?, bajo esta manera de hacer agricultura, sino que también hay consumidores que están accediendo, ¿no es cierto?, a este tipo de productos. Esta verde, yo creo que esto tiene mucho que ver con el acceso a la información, que ahora es mucho mayor. En ese sentido hay mercado para las cuatro agriculturas. Todo el mundo tiene interés en comprar, qué sé yo, manzanas orgánicas y de gente orgánica, etcétera, etcétera. En ese sentido, la apuesta hacia el mercado de esta agricultura debería ser positiva en los próximos años, ¿no? Esa es la apuesta que hacen todos, pero también hay que reconocer que hay ciertos grupos, ¿no es cierto?, que promueven y practican tanto la agricultura orgánica como la agricultura biodinámica, que vuelvo a reiterar, son las dos que se han insertado en el mercado, las otras dos todavía no. Se han mantenido más firmes en sus principios, si tú quieres verlo así, y porque persiguen otros también, otros objetivos. Eso es porque, vuelvo a insistir, ellos creen que se les puede dar una posibilidad, ¿cierto?, para que estos consumidores que no tienen la oportunidad de producir sus propios alimentos, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de adquirirlos en el mercado. Reconociendo, ¿no es cierto?, que en la agricultura orgánica existen otros caminos también. Existe el camino de la autosuficiencia, primar el autoconsumo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pensando en la agricultura orgánica que practican pequeños productores, ¿no es cierto?, porque en ellos han visto una similitud de sus formas tradicionales y ancestrales de hacer agricultura versus este otro tipo de agricultura. Que es bastante más invasiva, en términos de la tierra. Exactamente. ¿En qué está la discusión con los transgénicos? Sabemos que en Chile, los transgénicos están en proyectos de ley, que están veremos, se pueden producir, pero no se pueden consumir, y quizás el asunto más grave tiene que ver con la información de dónde están y en qué medida los cultivos transgénicos pueden afectar al resto, los orgánicos siendo los más preocupados por esa situación. Mira, el tema de abordar los productos, los alimentos transgénicos es tremendamente complejo porque primero habría que hacer una, no sé si es una distinción, pero un tratamiento diferenciado respecto de lo que son los alimentos transgénicos y los cultivos transgénicos. Entonces, en este momento la discusión se basa en que no ha sido posible llegar a un acuerdo en términos de que aquellos que son partidarios de elaborar, producir alimentos transgénicos, existirían los suficientes antecedentes y evidencias científicas para demostrar que no causan mayores daños a la salud de las personas. Y por otro lado está el grupo de los que están en desacuerdo con los productos transgénicos porque también argumenta que existiría la suficiente evidencia para demostrar que sí causan daños a la salud. Donde no se ha discutido en profundidad, a mi juicio, ¿no es cierto?, y donde podrían haber más antecedentes, es cuando nos referimos a los cultivos transgénicos. Y los cultivos transgénicos sí existen evidencias, ¿no es cierto?, de la contaminación que puede ocurrir entre ambos tipos de cultivo y si nosotros queremos bajar esa información a una condición netamente pragmática, nos hemos dado cuenta que es muy inviable la coexistencia porque en estos momentos, si somos fríos en el análisis, quienes se dedican a la producción orgánica para vender sus productos en los mercados exigentes, ¿no es cierto?, están pidiendo que estos no vengan contaminación con contaminación de productos. ¿Y no hay forma de asegurar de que no haya contaminación? ¿Tengo entendido que hay ciertos lineamientos de bioseguridad en alimentos, en protocolo que tiene y que permite asegurar que no va a haber? Sí, sí, kilómetro y medio de distancia entre una cosecha y otra. Sí, ocurre, lo que pasa es que eso siempre está dentro de lo que nosotros denominamos una lógica industrial, ¿no es cierto?, si abordamos el proceso desde una lógica de proceso industrial, efectivamente se pueden aplicar algunos protocolos de bioseguridad. Lo que planteamos es que el tema es tan complejo, ¿no es cierto?, porque abordamos la agricultura en el amplio sentido de la palabra y para nosotros la agricultura no es un simple sistema de producción, sino que es un agroecosistema más complejo, donde algunos elementos quedan fuera en este análisis y que a posteriori en el tiempo podrían derivar en elementos negativos. Perfecto. Ya cerrando, ¿cuál es el futuro de las agriculturas agroecológicas en Chile? ¿Crees tú que tiene un futuro bueno, positivo? Mira, lo que ocurre es que nosotros abogamos porque si en este país se defiende tanto la libertad, bueno, que exista la libertad de cada productor de decidir qué es lo que quiere producir y cómo lo quiere producir. Y por otro lado, que exista la libertad del consumidor con la debida información que tú señalas, poder decir, mira, yo quiero consumir este alimento que tiene una procedencia biodinámica por tal y tal razón o este producto que ha sido elaborado con procesos de manera orgánica, o que el propio consumidor diga, mira, en realidad yo desconozco los efectos que pueda tener un producto transgénico, por lo tanto yo libremente tomo la decisión de elegir. Por lo tanto, en ese escenario, no veo por qué no pueda tener futuro, las estadísticas, en lo que a orgánico se refiere, las estadísticas muestran un aumento sustancial, ¿no es cierto?, y hemos de considerar que nuestro país, ¿no es cierto?, con estos 4.300 kilómetros de longitud que tiene, tiene una variedad de zonas de afroclimáticas que permite precisamente una diversidad de formas de producción vinculado también a personas que producen de manera distinta, por lo tanto, que le entregan una diferenciación a ese producto desde el punto de vista sociocultural, que en muy pocos países se pueden dar ese lujo. Ahora tú trabajas en los sachos, ¿cómo se ve la mano con los jóvenes? En términos de lo orgánico, todo ese tipo de tendencias. Mira, como en todos lados, al principio, cuando es un tema nuevo, causa un poco de duda, ¿no es cierto?, de desconocimiento, pero cuando los muchachos se interiorizan y saben que a través de estas formas de hacer agricultura pueden aportar con el sello de la Universidad de Santiago este sello de responsabilidad social y que con esos antecedentes pueden ir en beneficio no solamente de consumidores informados, sino que también de productores, ¿cierto?, que quieren hacer valer su forma de producir. Se ven altamente interiorizados, compenetrados, ya empiezan a aparecer tesis con temas agroecológicos en diferentes ámbitos de la producción, de la comercialización, de la asociatividad, de sistemas alternativos de certificación, en fin, una serie de temas, ¿no es cierto?, y que yo lo veo semestre a semestre porque en las asignaturas que yo dicto alucidas a estos temas cada vez hay más alumnos interesados en matricular este tipo de asignaturas. O sea, se viene bien. Está sano el momento, el momento es muy sano. Bueno, se viene bien. Siempre hay mayor interés, ¿no es cierto? Nosotros, diferentes profesores de diferentes universidades, hace dos, tres meses atrás hemos conformado el capítulo chileno de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Este es un seminario donde convocamos alrededor de 150 personas, entre estudiantes, profesionales, agricultura. O sea, hay interés. La gente necesita saber de esto, ¿no es cierto?, los productores quieren producir de esta forma, los consumidores quieren consumir de esta forma, los estudiantes quieren aprender de este conocimiento y los profesionales quieren ejercer este conocimiento en libertad. Perfecto. Te agradecemos, Santiago, por estar con nosotros. Y esa fue la primera de la serie de entrevistas sobre agroecología. Nos vemos la próxima semana en Agricultura TV. Te agradecemos, Parente. Te agradecemos, dicembre.